Súper bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? ¿Me podrían confirmar por el chat si me escuchan? Si me escuchan bien, por favor. Ok, súper bien. Ya vi que sí. Entonces, vamos a empezar. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Sé que ha sido un día pesadito. Yo estuve desde la mañana viendo las diferentes sesiones y, la verdad, ando cansadón, pero muy, muy contento de poder venirles a hablar hoy, de poder hablarles de esto que me encanta, que es el UX y particularmente una audiencia más técnica, más como ustedes, ¿no? Más, pues sí, desarrolladores que están muy clavados con el desarrollo tecnológico. Así rapidito, ¿quién es de esta sala? ¿Quién es de la audiencia? Son diseñadores. ¿Quién me puede poner yo? Aquí estoy viendo el chat. A ver, tenemos uno, Antonio, Leslie. Ah, yo no, dijo alguien. Eso es todo. Ok. Ah, y varias razas de diseñadores. Súper bien. Me imagino que todos los demás son desarrolladores. Y tengo una duda. ¿Habrá alguien que sea Product Manager o Product Owner? ¿Tenemos alguien aquí? Ándale, salió alguien, José Luis. Perfecto. Bueno, esta es la última plática y sobre todo esta plática es muy ligera. No es una sesión técnica para nada, es solo UX, solo conocer al usuario. UX, lo más importante del término UX es la U, el usuario. Y en esta sesión hablamos de cómo nosotros, los desarrolladores, debemos enfocarnos en las necesidades del usuario y no en la tecnología. A final de cuentas debemos de buscar que lo que hacemos sea una solución a los problemas reales de alguien. No que sean features, no que sean cosas cool, no que sean tareas que terminar, que completar en nuestro backlog. Así que, bueno, antes ya de empezar les platico muy, muy rápido. ¿Quién soy? Yo soy, pues me llamo Rubén Guzmán. Soy developer. Soy malísimo, pero ya tengo varios años en esto, desarrollando soluciones web para diferentes empresas y como hobby. Básicamente la mitad de mi semana soy developer y la otra mitad soy diseñador. Y ya tengo más de 10 años siendo UXer y esto es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Ver o buscar la forma de deleitar a los usuarios. Y el otro de la semana son tres días de desarrollador, tres días de UXer y el último día soy metiche y criticón que es necesario muchas veces para ser diseñador. Bueno, ya que saben quién soy, platiquemos acerca de nuestros proyectos. Pensemos en los proyectos que estamos trabajando hoy y preguntémonos si son como esto. Una buena idea en un mal contexto. Muchas veces estamos desarrollando cosas que parecieran la gran idea, pero a veces no solucionan nada. Simplemente son grandes ideas como este parabrisas que vemos aquí, que a final de cuentas está sobre una pared, ¿no? O quizás sea algo como esto, algo que empieza siendo una buena idea, pero que ahora no le sirve a nadie o que simplemente no terminamos. O quizás sea algo como esto, ¿no? Una idea cool. No sé si han visto alguna vez esto, pero está re chistoso. Es una caminadora para andar en la calle con ruedas. O quizás uno de esos refrigeradores que tienen Twitter y que tienen internet. Muy bonito, muy moderno, muy novedoso, pero nada práctico. De hecho, solo estorba y no resuelve el problema. ¿O sería mejor concentrarnos en soluciones como esta? Esto que estamos viendo es un Nest, que ya tienen varios años en el mercado, ¿no? Y su secreto no es ser un producto bonito, sino que resuelve un problema. Economiza, es decir, minimiza o reduce los costos en electricidad, provee confort, se ajusta a las necesidades del usuario, es un producto inteligente y además es bonito, es bello. Dan ganas de presumirlo. De hecho, me acuerdo que no hace mucho fui a la casa de un primo y tenía, acababa de poner su Nest y pues me lo estaba presumiendo, ¿no? Esos son los tipos de productos que quisiéramos desarrollar, los productos en los que quisiéramos trabajar, productos donde nuestros usuarios quieran presumirlo a sus amigos y a sus, ya las digo, y con quien sea que se crucen, ¿no? Entonces tenemos nuestra agenda, así rapidito, vamos a ver qué es el diseño, qué es UX, qué es el diseño centrado en el usuario, cuál es el proceso que usamos tanto en diseño como en desarrollo y un framework. Al final vamos a tener una pequeña actividad, probablemente no nos alcance el tiempo, pero igual se las platico para que la apliquen con sus equipos. Ok, súper bien, entonces empecemos. ¿Qué es el diseño? El diseño es todo lo que hacemos con la intención de cambiar, todo lo que hacemos y planeamos con la intención de cambiar el estado actual de las cosas. Es decir, muchas veces pensamos que el diseño son las cosas bonitas o que el diseño es al final de cuentas la apariencia, pero en realidad no, en realidad es cómo funcionan las cosas, ¿no? Un ejemplo muy clásico dentro de este mundo del UX y dentro del diseño en general son las puertas que tienen agarradera, pero en realidad se empujan o no tienen agarradera y se jalan, que es una situación muy extraña. Me imagino que SG Virtual les va a enviar la presentación, si no la pueden descargar desde el link que está abajo y cuando la descarguen o cuando la lleguen, denle clic al video para que vean un video muy interesante de cómo un artefacto tan viejo y tan común en todos los lugares donde vamos, una puerta con agarraderas se convierte en un artefacto bien diseñado que permite al usuario seguir su camino o en un artefacto súper mal diseñado que solo sirve para tropezar al usuario. Ok, la gente, tenemos una cita de Paul Brandt, Paul Brandt es un genio del diseño y que nos dice que la gente está más familiarizada con el mal diseño que con el buen diseño y eso es lo chistoso, que hay más cosas mal diseñadas en el mundo que cosas bien diseñadas y esa es la pregunta, eso es lo que nos debería de preocupar, por qué tantas cosas tan mal diseñadas y casi siempre es porque no tenemos al centro de todos nosotros al usuario sino que nos clavamos más bien en los features, en las cosas nuevas, en lo que es emocionante para nosotros pero no ponemos al usuario el centro de nuestros proyectos. Como este es un ejemplo típico, esto es una, lo que ven del lado izquierdo, bueno ambas hacen lo mismo que al final de cuentas son ollas de cocimiento, la de la izquierda parece que es la que tiene menos diseño como típicamente se dice, porque nomás tiene un solo control y un control con tres modalidades apagado, bajo, alto y bueno y el otro que es tibio, que es básicamente mantenerlo en stand by pero hace su trabajo y lo hace perfectamente y permite al usuario, le da al usuario exactamente lo que necesita paz mental, agarrar todas sus cosas, aventarlos a la olla y que se genere y que se haga la comida automáticamente el de la derecha, este instant pad parece un, parece algo que solo la gente de la NASA lo puede utilizar ya imagino mi mamá tratando de usar una cosa como estas y este, este es casi, lo que vemos a la derecha es lo que vemos mucho al mundo productos con demasiadas opciones, productos con interfaces complicadísimas y que no resuelven el problema esto casi estoy seguro que se convierte en esos zapatos que nomás quitan lugar en la cocina en lugar de resolver los problemas diarios que tiene la, que vive la persona que quiere cocinar algo tenemos también otro ejemplo, así súper rápido, un ejemplo muy digital esto de la izquierda es un nuevo, una nueva aplicación que salió en iOS para el iPad y iPhone y todo eso que te permite grabar y está muy muy chistoso porque te permite, si eres músico, si te gusta llamear, si te gusta tocar o cantar si quiera con esta aplicación, le picas un botón, es lo único que tienen, un solo botón al centro de la interfaz y ya, empiezas a grabar, te guardan la información, incluso te hace un acompañamiento automático con guitarra, teclado, perdón, guitarra y bajo y batería y ya, hace su trabajo, súper sencillo, antes la mayoría de los músicos o la mayoría de estas personas que tenían como hobby grabar su música tenían que abrir sistemas súper complejos, el GarageBand, este tipo de cosas de la derecha que tardan media hora en abrir y solo funcionan o que se actualizan cada rato y que se hacen mucho más difíciles para utilizar cuando al final de cuentas lo que quería el usuario era esto de la izquierda una interfaz con un solo botón que me permita tocar y grabar, se acabó otro ejemplo clásico tenemos un reto de diseño, queremos un formulario para capturar leads y qué pasa lo asignamos a un diseñador y el diseñador se desvive haciendo una gran composición visual aquí puso una ciudad, rascacielos, un avioncito que va volando toda una obra de arte pero en realidad, qué es lo importante aquí, esta parte del formulario y qué hubiera sido lo mejor en este caso en realidad, quitemos todos esos campos y démosle al usuario una forma más fácil de acceder botoncito de hacer, entrar con Google o entrar con Facebook y ya nos olvidamos de todo lo demás dejamos de ser un estorbo para el usuario y estos son tres ejemplos muy básicos, muy típicos pero lo vemos todos los días que estamos navegando por internet o que estamos utilizando cosas incluso en la cocina estamos viendo cómo nuestro, todo nuestro entorno todas las cosas que utilicemos día a día en lugar de hacernos más fáciles la vida muchas veces nos hace más difícil el día a día entonces, qué es UX UX no es diseñar productos bonitos no es diseñar productos buenos no es diseñar productos que funcionen de forma perfecta UX es construir experiencias y la U es construir experiencias para el usuario donde el usuario sea el centro de ellos no son experiencias para el desarrollador no son experiencias para el product manager que quiere que todo termine rápido perdón, que se haga tiempo rápido no son experiencias para el diseñador donde todo es bonito la experiencia que queremos construir es para el usuario y el problema es que muchas veces nos clavamos en construir productos, no experiencias y el producto no es la experiencia el producto habilita la experiencia hace posible la experiencia este usuario quien sea que haya sido el equipo de desarrollo de este producto debió haber pensado este debió haber sido el punto de partida para qué va a usar el usuario la bicicleta para andar en las montañas para salir al Oxxo a la tienda para qué lo va a usar a partir de eso a partir de saber qué es lo que quiere el usuario construimos el producto tenemos otro ejemplo típico un Rolex nadie en su vida compró un Rolex para saber la hora todos los que compraron Rolex es porque querían vivir una experiencia es porque querían sentirse el Cristiano Ronaldo el Federer o el Sting o quien sea que aparezca en este en este en los anuncios de Rolex pero esa es la intención detrás de un Rolex no es lo bonito no es lo muy probablemente bueno, me imagino que han de estar bien hechos y que han de ser muy precisos los relojes pero al final de cuentas la persona que compra un Rolex no es para saber la hora es para para ser para vivir la experiencia de ser del club de los que tienen Rolex lo mismo pasa con Ferrari y con otras marcas que son de lujo tenemos esto incluso los productos digitales no son la experiencia en sí en realidad esto Spotify es una es una muy bien diseñada es una intuitiva que se adelanta las necesidades del usuario pero al final de cuentas lo que está habilitando es una experiencia como esta es tener una fiesta en cuanto le pico play a cualquiera de mis de mis de mis canciones porque para esto es para esto son los productos para hacer que nuestros usuarios vivan la experiencia que quieren vivir en el momento y esto que dice Teodoro Levit que es un profesor de hardware editor del hardware business review donde dice el cliente no quiere un taladro de una pulgada quiere un hoyo de una pulgada o sea clavémonos o enfoquémonos en las necesidades del usuario en la necesidad que el usuario tiene para resolver el problema al final de cuentas al usuario no le interesa si es un taladro que tiene mil botones roto martillo te toma la temperatura te cocina una sopa no le interesa eso quiere un hoyo quiere hacer un hoyo en la pared y eso es en lo que nos tenemos que enfocar bueno y entonces que pasa con UX que es UX y y este es el problema el problema es que UX lo vemos como diseño de interfaces y diseño visual que es es el UX incluso me da risa porque a veces en algunos equipos construyen un producto y le hablan al diseñador al final y le dicen ah sabes que queremos que tenga más UX pensando que una capita de pintura o quizás un un botón o elementos más bonitos lo convierten en algo más preciado para el usuario pero al final de cuentas no UX es es todo esto es la investigación de campo es entender es entender al negocio para luego alinearse a él es diseñar el producto al final es entender la arquitectura y la información cómo va conectadas todas las partes del producto y si se fijan los desarrolladores hacen todo esto también deben de o debieran de hacerlo debieran de entender salir y entender a su usuario debieran de entender qué es lo que quiere el negocio a través de ese feature o ese producto que están desarrollando debieran de saber de copywriting que pareciera raro pero cuántas veces no vemos aplicaciones que no se les entiende básicamente porque el lenguaje que utiliza la aplicación o el sistema o la página web habla en idioma de desarrollador en idioma de ingeniero en lugar de hablarle al usuario y este es un gran problema un gran problema cultural donde pensamos que el diseño es solamente la capita de pintura que tiene un producto y que no es y perdón y no que es una parte crítica o una parte un ecosistema de todos los elementos que tiene un producto y entonces ¿qué es UX? son tres cosas es entender las necesidades del usuario entender la factibilidad técnica para que luego no lleguen los diseñadores queriendo construir cosas que simplemente son irreales y entender las metas del negocio para que a través del producto se logren las metas del negocio y esto esto que está en medio esto es UX ¿y para qué? ¿para qué queremos para qué queremos meternos en para qué queremos hacer tanta investigación y para qué queremos comprender lo que quiere el usuario ¿por qué queremos hacer un producto útil usable y deseable? ¿para qué? pues para enamorar al usuario ¿y por qué enamorar al usuario? porque un usuario enamorado te compra más porque es rentable porque es un usuario que está enamorado que es fiel a un producto lleva a lugares inesperados a los negocios que de eso viven es por eso si tú eres un desarrollador y tu producto es útil usable y deseable ya tienes el camino recorrido y sobre todo ya tienes a usuarios que son fieles y que van a utilizar tu producto y muy probablemente sea rico y si eres así pues echa un grito ¿qué productos son qué productos tienen un buen UX como se conoce? uno de ellos es Google ¿Google es útil? claro que es útil te lee la mente casi casi no yo apenas empiezo a poner lo que quiero buscar y ya Google ya de alguna forma mágica me lee la mente a veces no sé ni lo que quiero buscar y empiezo a teclear y Google lo predice es usable súper usable súper fácil es un solo campo dos botones uno de ellos nunca nadie le ha picado en la historia de la humanidad y el otro ni necesitas picarle porque en la listita que sale aquí es todo lo que necesitas darle clic y es deseable claro que es deseable ¿quién no quiere saber todo lo que toda la información está detrás de este de este search box bueno de este de este campo de texto toda la información del mundo básicamente está a una búsqueda de distancia y es curada ¿no? porque si vemos Google no es una gran interfaz no es una interfaz súper elaborada no es animaciones o transiciones muy modernas simplemente es utilidad usabilidad y la capacidad de resolver las necesidades de los clientes ok y entonces ¿cómo logramos esto? en el diseño tenemos ya un proceso muy bien definido muy claro ¿no? y está tan claro que sabemos que la etapa de comprender la etapa de conocer al usuario es la más importante y es típicamente donde nos tardamos más y es donde los equipos de desarrollo los desesperan ¿no? porque pareciera que es mucha investigación y poco diseño pero en realidad es crítico comprender lo que quiere el usuario para diseñar la solución la solución correcta y después validarlo y en este ciclo de diseño y validación es donde seguimos comprendiendo el usuario ahora ¿qué pasa con el proceso de desarrollo? la etapa de comprensión de entender lo que quiere el usuario es muy pequeña es muy corta si es que existe y este es el problema de siempre ¿no? es el problema de cómo los desarrolladores están siempre bajo presión bajo la necesidad de acabar con la lista de tareas que tienen Jyra o en Trello o en TFS o a veces tienen al cliente sobre de ellos ¿no? que ya quiere su app porque va a cambiar el mundo o simplemente el ímpetu del desarrollador de usar la librería más nueva o de utilizar el framework más nuevo es lo que lo lleva a brincarse esta etapa y la mayoría del tiempo está trabajando en desarrollar y en validar y en retrabajar y en redesarrollar y este es un círculo vicioso que no se está que yo la verdad trabajo con muchos clientes y siempre veo esto siendo el mayor problema el retrabajo porque nos brincamos el tiempo de comprensión de qué es lo que quiere el usuario desarrollamos validamos y hasta el último nos damos cuenta que no era lo que quería o que las expectativas no estaban cumplidas y eso es un problema y es el problema más grande probablemente que he identificado con las agencias en las que he trabajado y entonces ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo arreglamos este problema que existe a través y que ha existido a través de yo creo que desde que se inventó el desarrollo de proyectos digitales ¿cómo le hacemos para para entender al usuario ser más eficientes trabajar menos y deleitarlo al final de cada entrega? ¿cómo le hacemos para enfocarnos en resolver las broncas que tienen los usuarios? bueno de hecho hay dos frameworks uno de ellos es este 5W y 1H la verdad ni me pregunten de dónde salió lo he visto con diferentes nombres en diferentes formas pero al final de cuentas es una forma de solucionar los problemas que tenemos enfrente de una forma muy lógica es 5W porque es el why, where, who, when, what ¿por qué? ¿dónde? ¿quién? ¿cuándo? ¿y qué? bajo estas preguntas podemos entender cualquier situación y al final de cuentas la 1H es el how no, el cómo cómo es lo que sucede y este framework es el más fácil de usar y no necesitamos ni una certificación no necesitamos ir a la escuela no necesitamos nada simplemente es detenernos a entender el problema y este framework siempre se ha utilizado de hecho las mamás lo utilizan desde desde que yo era chiquito y estoy seguro que mi abuela lo utilizaba y es es lo mismo ¿no? o bueno para los que están casados la esposa lo utiliza ¿por qué? ¿dónde? ¿con quién? ¿cuándo? ¿qué? como siempre que te metes en problemas son las las mamás aplican este framework y eso nos va a ayudar a entenderlo y a entender los problemas pero luego ¿cómo cómo hacemos ya que entendimos el problema cómo llevamos a cabo el proceso para que podamos resolver el problema del usuario una cosa es entenderlo y otra cosa es resolverlo ¿cómo lo resolvemos? pues con otro framework con y este es muy común en el en el mundo del diseño se llama el diseño centrado en el usuario o UCD o User Centered Design o como le quieran decir pero al final de cuentas es un proceso muy muy básico donde lo primero que hacemos es visualizar la meta es por eso que corre de 1 a 4 no de 4 a 1 que es típicamente el camino que tomamos ¿no? en este en este framework en el framework UCD lo primero que hacemos es visualizar ¿qué es lo que queremos hacer? ¿qué es lo que qué problema queremos resolver? después identificamos que conocemos a los usuarios nos damos el tiempo para comprender lo que quiere el usuario después entendemos el contexto quién cuándo cómo lo va a usar y al final pero sólo al final pensamos en la solución y este y este es el problema que hemos venido arrastrando a través de años y años y años empezamos con la solución empezamos con el feature y eso no es culpa de nosotros muchas veces viene el cliente ¿no? ¿cuántas veces no nos ha tocado que los clientes te digan quiero tratarte para que me hagas un app que haga tal y tal y tal y tal cosa y ni siquiera saben si lo necesitan pero ya te contratan para eso ya traen la solución en mente sin haberse detenido a entender a su usuario y entender el contexto o a veces los desarrolladores tenemos la culpa de eso muchas veces yo he escuchado que que algunos desarrolladores dicen ah voy a empezar a trabajar en un proyecto y no les interesa mucho la solución más bien no les interesa el problema que van a resolver les interesa la plataforma en la que van a trabajar ah quiero empezar a trabajar en este proyecto porque quiero usar React porque quiero usar Angular o porque Vue o cualquiera de esas cosas que aparecen cada semana ¿no? o a veces el diseñador es el que tiene la culpa a veces el diseñador empieza con con algo visual en su mente y ese es el punto de partida en lugar de empezar entendiendo que problema va a resolver para quien lo va a resolver cuál es el contexto y hasta el final pensar en la solución bueno ya sabemos los dos las dos necesidades entender el problema y luego un método para conseguirlo y donde se juntan estos dos frameworks se juntan aquí donde para entender la meta para entender qué es las qué es el problema que vamos a resolver nos hacemos la pregunta ¿por qué? ¿por qué estamos resolviendo esto? ¿por qué existe este problema? y el segundo paso el quién y a conocer los usuarios y en el tercer paso los casos de uso o el contexto aquí vienen las tres dos doble us y una h ¿no? ¿dónde pasa? ¿dónde el usuario va? ¿dónde tiene este problema? ¿cuándo lo tiene? ¿por qué? perdón ¿cómo sucede? ¿o cómo el usuario interactúa con esto? y al final tenemos el qué qué es la solución qué es el qué es el qué son los features que vamos a desarrollar este es el punto donde se juntan ambos frameworks el UCD o el diseño central en el usuario tiene las herramientas y el sentido común y nuestra experiencia con el framework 5W puede darnos las respuestas y puede abrirnos el camino para desarrollar este framework o para aplicar el framework y eso es muy sencillo les voy les voy a ilustrar con algunos ejemplos de cómo de cómo se ha utilizado a través del tiempo ¿cómo cómo encontramos una buena solución? bueno ¿cómo encontramos perdón ¿cómo encontramos un buen problema? indagando indagando encontrando el problema que tienen nuestros usuarios entendiendo hacia dónde quieren llegar entendiendo qué es lo que los detiene y eso sólo se logra a través de ver al usuario en acción de conocerlo ¿cómo logramos entender al usuario? hay muchos métodos que particularmente la disciplina del UX en los últimos años ya se han desarrollado diferentes técnicas incluso marketing usa técnicas como esta de los user personas y los user personas no son más que un formato donde vaciamos toda la información que conocemos de nuestros usuarios no necesitamos conocer a cada uno de nuestros usuarios pero si necesitamos plantearnos las realidades que viven los usuarios a los que queremos llegar es decir si yo estoy desarrollando un app para bueno si estoy desarrollando si estoy desarrollando un app para jugadores de videojuegos de alguna forma voy a empezar a conocer voy a entender quiénes son los tipos de videojugadores quizás no necesite hacer un formato para mamás o un formato para abuelitos porque sé que están fuera de mi mercado sé que están fuera de mi del alcance que tiene mi app pero sí voy a entender quién es el jugador casual o el gamer casual quién es el gamer avanzado quién es el gamer que solo juega en línea quién es el gamer que solo juega en 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 comunidad que juega con otros jugadores offline o sea que se junta a jugar ese tipo de cosas y eso el empezar a vaciar esa información en este tipo de formatos y sobre todo comunicársela a mi equipo va a enriquecer mi producto y sobre todo va a ser mucho más rápido el desarrollo que hagamos porque vamos a conocer para quién es vamos a conocer qué es lo que quiere nos vamos a dar cuenta cuando lo estamos desarrollando que es es equivocado a veces ciertas decisiones que tomamos porque no concuerdan con el con las necesidades que tiene el que tendría el usuario este es otro ejemplo de protopersonas hay como hay miles y miles de hecho cada vez que trabajo con un cliente hacemos un template nuevo porque cada cada cliente o cada entorno necesita saber diferentes cosas del usuario pero al final de cuentas hay esta herramienta existen infinidad de formatos es importante que cada vez que empecemos un proyecto entendamos para quién es y para eso usamos protopersonas también si lo buscan por ahí por la calle de google pueden usarlo como pueden buscarlo como user personas es algo muy típico y si vienen del lado del marketing lo pueden encontrar como buyer personas como compradores ok chuck jones de whirlpool alguien que tiene un récord de éxitos de productos de éxito muy muy grandes nos dice esto nuestras mejores ideas las mejores ideas de whirlpool en realidad vienen de nuestros clientes pero necesitamos a lo mejor aquí le falta un poco a la cita que no la puse completa pero él habla de cómo el observar y acercarte al cliente o a tu usuario en el caso de nosotros de desarrolladores de productos digitales nos va a dar la respuesta para todos los problemas o para todas las los retos que tenga nuestra app y todos esos hallazgos todas esas cosas importantes que necesita resolver nuestro producto van a venir de la voz del cliente van a venir de nuestros clientes directamente pero nos tenemos que dar el tiempo y tenemos que tener un sistema un framework a través del cual entendamos lo que quiere el cliente y sobre todo que lo comuniquemos a nuestro equipo bueno entonces ya vimos cómo conocer la solución cómo conocer el usuario ahora cómo conocer los casos de usos o los casos de uso perdón o el contexto para esto hay muchas herramientas pero si queremos verlo de un estricto sentido lógico nos hacemos estas tres preguntas dónde lo va a usar el usuario si es un producto digital dónde cuál es el contexto cuándo lo va a usar lo va a usar cuando se suba al carro lo va a usar si es una app móvil lo va a usar cuando ande en el tren en el camión o si es un si es una una solución de escritorio cuando lo usa en las mañanas en la noche cuando tiene sueño cuando cuando tiene hambre cómo lo va a usar en un en un ambiente de estrés lo va a usar súper apurado lo va a usar en un ambiente relajado es importante que entendamos cuál es el contexto y dónde y cuándo y cómo va a ser usado nuestro producto porque hasta que lo entendamos vamos a poder vamos a poder desarrollar una solución que en realidad resuelva los problemas del usuario y para eso hay muchas cosas tenemos los casos de uso los hay en el mundo del software se utiliza mucho esto el entender a través de las diferentes actividades o a través de los diferentes escenarios entender qué es lo que quiere el usuario en el mundo de UX hay algo que se llaman journey maps o mapas de de experiencia le dicen en algunos lados donde a través de de gráficos como estos que pueden tener diferentes formatos pero a final de cuentas necesitamos un lugar donde plasmemos cómo el usuario usa nuestro producto o o por todo el el camino que que recorre nuestro usuario cuando usa nuestro producto desde antes que lo vaya a usar desde cuando apenas se está considerando utilizarlo hasta el final hasta cuando termina de utilizarlo y ya por último ya que establecimos cuál es el problema que queremos solucionar ya que entendimos quién es nuestro usuario ya que entendimos el contexto a través de las preguntas dónde cuándo cómo viene la solución y sólo hasta ese momento tenemos la solución porque es un es el dolor más grande que tenemos en el mundo del desarrollo empezamos con la solución y todo y ni siquiera sabemos quién es el usuario ni cuándo lo usa ni cómo y por eso hacemos retrabajo tras retrabajo tras retrabajo y por eso hay cientos de startups que no funcionan porque no se pueden a preguntar o no se pueden investigar a su usuario o simplemente están resolviendo un problema que nadie tiene entonces la solución o los features si es que estamos trabajando en un proyecto que está corriendo es lo último que debemos de definir es lo último que debemos de conocer que debemos de atacar en nuestro proyecto es un si hay algo que se llevan de esta sesión es esto no empiecen por el final sale costoso sale costosísimo sale nos cuesta tiempo nos cuesta obviamente dinero nos cuesta clientes porque luego los clientes no nos tienen paciencia o simplemente no no nos tienen confianza de que desarrollemos la solución que ellos quieren porque simplemente no los escuchamos desde el principio no entendimos cuál era el problema que estamos resolviendo y ok de hecho hasta aquí aquí termina la plática solo les voy a platicar un poquito sobre una actividad cuando hacemos esta sesión de forma presencial a los equipos con los que trabajamos les pedimos hacer una actividad y esto si aquí hay equipo o si mañana pueden de preferencia mañana o tan rápido como sea posible vayan con sus equipos y háganle explíquenles un poquito de esto pero sobre todo háganles este pequeño ejercicio este lo pueden bajar y imprimir donde en equipos se hacen pónganse a pensar cuál es el proyecto en el que están trabajando y en base a ese proyecto definan qué problema están solucionando en esta primer parte y luego quiénes son sus usuarios no necesariamente tienen que listar a todos sus usuarios pero cuáles son los rasgos más significativos aquí hay de todo aquí podemos decir ah sabes que mi usuario es de la tercera edad y por consiguiente quizás no tenga la mejor vista del mundo ah bueno una vista pobre a lo mejor no tiene tanta destreza con sistemas electrónicos a lo mejor otro rasgo va a ser que está en un ambiente pasivo donde tiene todo el tiempo del mundo para llenar un fungulario o utilizar nuestro app bueno eso es en los casos de uso no en el contexto pídanle sus equipos o pídanle a los otros desarrolladores que trabajen con este que estén trabajando con ustedes a que definan casos de uso a que definan tres contextos o tres rasgos de los contextos donde se utiliza su app y hasta el final ahora sí definan qué features o cuál va a ser la solución que deben de desarrollar esto es muy esclarecedor incluso sobre proyectos que ya están empezando háganse esta pregunta y llenen este si van en grupo llenen este este formato para que puedan entender si el camino que están si el camino que tomaron y si los avances que están haciendo son son los necesarios y sobre todo si están resolviendo lo que lo que lo que el cliente o lo que su usuario necesita igual este formato lo pueden bajar aquí de este a través de la presentación estaba el slide deck si no creo que SG virtual se los va a hacer llegar por por correo y y pues es todo pueden conectarme por las redes probablemente donde soy más activo es a través de LinkedIn igual si quieren echar una platicada o así a través de ahí de LinkedIn con mucho gusto ahí nos podemos este poner a discutir yo me peleo con medio mundo así que los invito a que nos demos una peleada ahí por LinkedIn si gustan seguirnos en UX Lab si quieren echarme un correo si cualquier cosa ya sea para platicar acerca de esto o para platicar de lo que quieran de fútbol le voy al Barcelona así que si alguien le va al Barcelona bienvenido echarme una platicada y y esto no sé si hay alguna pregunta algo que quieran que quieran que quieran platicar hola qué tal Rubén déjame estoy aquí autorizando algunas de las preguntas en el chat a través del chat se ven sí a través del chat debes poder verlas a ver un segundo para agrandar eso ya vi alguien que también se llama Rubén Guzmán que está compartiendo en el chat qué cura un tocayo hay unos statements pero realmente preguntas nada más si podías aclarar un poco sobre la diferencia entre usabilidad y UX ok claro que sí UX en realidad es es un término usado en el en este ambiente porque pensamos que UX es como se ve algo o UX lo aplicamos al producto pero UX es un ecosistema de experiencias digamos digamos que estamos hablando de un teléfono de un iPhone la experiencia total que vive el usuario es desde que lo ordena desde que hace desde que va al Apple Store o desde que lo ordena en línea hasta que lo recibe cuando lo abre o sea agita cómo está hecha qué tan fácil es de abrir la experiencia se sigue dando día a día mientras usa el producto cada vez que habla con soporte cada vez que va a la tienda a regalar algo del teléfono cada vez que le llegan actualizaciones eso es la UX del producto que quiero decir es todo el ecosistema de de interacciones a lo mejor es una palabra muy muy rimbomante pero todas las todas las interacciones que tiene el usuario con el producto la empresa que hace el producto y con el servicio en general eso es UX la usabilidad es un rasgo de cualquier producto de qué tan fácil o qué tan difícil es de usar ponía como ejemplo Google Google tiene una alta usabilidad porque es facilísimo de usar no necesitas más que entender qué cosas es un campo de texto empezar a teclear y todo es fácil un sistema como SAP un ERP tiene baja usabilidad porque es difícil de usar una ciudad como Tijuana donde no se puede manejar tiene una muy mala usabilidad porque es difícil es difícil navegar por ella pero a final de cuentas o en pocas palabras usabilidad es solo un rasgo de la experiencia y es más que de la experiencia es un rasgo del producto digo sorry por el anuncio pero en nuestra en nuestra página ahí tenemos varios artículos particularmente sobre eso sobre qué es la usabilidad y sobre cómo afecta la experiencia pero cómo es solo un componente de la experiencia nos pregunta Rodrigo Prado si podrías nada más dar un repaso rápido de lo de 5W y 1H los 5 porque claro que sí lo voy a volver a mostrar todavía la audiencia está viendo la pantalla sí sí ok rapidito sorry ok es un repaso sobre esto sobre esto el framework 5W 1H son 5 bueno 6 preguntas que te haces para resolver cualquier problema digamos que dime cualquier problema por qué por qué se hizo aquel hoyo en la calle en la ciudad de México y pasó un desastre bueno aquí te haces estas 5 preguntas por qué pasó quién lo hizo dónde pasó cuándo pasó cómo pasó y qué fue lo que pasó bajo este esquema bajo este framework puedes ver desde diferentes dimensiones cualquier problema o cualquier hecho no necesariamente tiene que ser un problema y y lo puedes analizar de una forma holística de una forma completa el UCD o el diseño centrado en el usuario es un paso a paso que comienza sobre el entendiendo el problema o la meta y te lleva una vez que entiendes cuál es el problema que quieres resolver te lleva a entender quién es el usuario después te lleva a entender cuál es el contexto y hasta el final te lleva a formular una solución ¿quedó claro o todavía o nomás nos hice más bolas? no creo que está bien oye hay una pregunta recurrente que nos han hecho varios preguntando sobre herramientas lápiz y papel lápiz y papel ¿verdad? sí bueno la realidad es que sentido común y lógica pero sobre todo la empatía ¿qué es la empatía? es ponerte en los pies del usuario es muy común que empecemos con empecemos a formular soluciones sin ponernos en los pies del usuario por decir los usuarios se quejan de que no pueden usar tal o tal feature y en lugar de ir a usarlo como si fuéramos un usuario desde desde nuestro lado desarrollador decimos no no es cierto si es muy fácil usarlo pero ya que vivimos la experiencia desde los pies del usuario o sea ya que tenemos empatía con el usuario nos damos cuenta de donde estamos fallando y si hablamos de herramientas de UX la empatía es la número uno la segunda obviamente es el orden y el sentido común y si hablamos de herramientas para software hay muchísimas y cada mes creo que no exagero cada mes sale una nueva entre las líderes está InVision InVision App es un un servicio web está Sketch el problema es que Sketch solo funciona para Mac está UXPIN que es buenísimo para equipos de de desarrollo bueno más bien para equipos multi como lo puedo decir bueno para proyectos con un equipo grande UXPIN está hecho perfecto para eso yo le recomendaría a todos los que nos escuchan que no se claven tanto en las en las herramientas clávense en comprender el usuario la herramienta la herramienta que vayamos a usar para para generar nuestros diseños es la última decisión que damos de tomar porque es la menos importante y esa es la realidad la el valor del UX o la donde debemos de enfocar toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo es en entender al usuario a través de esto que vemos en pantalla Rubén hay una pregunta que bueno voy a ajustar un poquito que es cómo cómo se puede medir la usabilidad de un producto digital qué tipo de métricas se pueden utilizar ah ok depende del proyecto depende del contexto y depende de las herramientas que quieres usar hay hay un par puedo postear un par de links de en el chat para de ciertas herramientas que te permiten medir la usabilidad digo es algo permitido está bien te pregunto Pedro sorry si está bien ok mira voy a poner un par de herramientas en el chat espero que espero que las puedan ver pero bueno es un set de herramientas ese que acabo de poner Usability Hub y el segundo en Usability Geek vienen varios métodos y varias herramientas particularmente hay un estándar internacional un ISO del que habla de las métricas de usabilidad pero aparte hay diferentes diferentes templates que pueden encontrar en ese segundo link para hablar de la efectividad de un proyecto es bueno que cada vez que hagamos un cambio a nuestros proyectos cada vez antes de hacer un release de hecho ni siquiera en la etapa de diseño utilicemos métricas de usabilidad métricas que nos permitan entender si el usuario si el usuario está logrando el cometido o más que todo si nuestro producto está permitiendo que el usuario logre lo que quiere a donde quiere llegar y otra vez esta es una de las cosas que no sé si por la industria o que somos más nerds los desarrolladores todavía no sé la verdad pero es una de las cosas que no es que yo siento que no es tan importante llegar a una métrica yo sé que a veces a nuestros gerentes o a los dueños de las agencias les interesa tener un número pero lo más importante es que pongamos enfrente del usuario nuestro producto que lo use y que veamos sus reacciones porque a través de eso es donde vamos a descubrir dónde vamos a poder mejorar y qué es lo que resuena qué es lo que en realidad hace clic con el usuario pero igual si quieren métricas si quieren el lado más técnico ambos el set de herramientas que puse en el primer link y el artículo que puse en el segundo link les van a dar una buena guía otra pregunta por ahí que han hecho varios bueno este Fernando Medellín estaba preguntando sobre creo que no estoy seguro cómo poner la pregunta pero básicamente qué tanto digo sé que es difícil poner un número o un porcentaje pero nada más en tu experiencia si tienes alguna algo que puedas comentar sobre qué tanto puede subir el valor o sea qué tanto mejor puedes vender un producto con buen ios está buena la pregunta en realidad entre mejor diseñado es decir entre mejor experiencia entregue el producto es más rentable yo no entiendo no sé de Fernando no sé el contexto de que me hable si él va a desarrollar un app o un sistema y luego lo quiere vender y que se lo compre más caro simplemente porque lo ofrezca con una mejor usabilidad pero lo que digo no es si ese es el contexto pero lo que sí es probado es que los equipos que le apuestan a mejorar la experiencia del usuario son más rentables hay una métrica una métrica del DMI del el instituto de diseño de no me acuerdo de dónde pero bueno hay una métrica que este instituto estuvo estudiando a las empresas que le apuestan al diseño y que le apuestan sobre todo a mejorar la experiencia del cliente o del usuario contra las que no y son más son en el el valor de estas de estas empresas ha crecido más del doble que las que no le apuestan lo que quiero decir con esto es apostar el diseño es muy rentable es muy rentable para las empresas es muy rentable para ti si eres un desarrollador freelancer o si tienes una agencia que quizás no sea tan grande siempre dar una gran experiencia a tu cliente te va a diferenciar te va a ser más rentable y sobre todo si te pones abusado y si eres bueno para negociar vas a poder vender más caro ese producto porque esa diferencia en la experiencia es lo que va a estar lo que va a estar queriendo tu cliente es lo que te va a ser deseable a los ojos del cliente si no pregúntenle a Apple que vende los iPhones a 20 mil pesos o algo así y la gente se anda peleando por ellos última pregunta bueno nada más antes de la última pregunta si puedes regresar por favor el slide con tus datos de contacto ah sí bueno y última que han hecho ahí un par de personas es respecto a qué tanto tiempo si hay por ejemplo de un proyecto un desarrollo producto qué tanto tiempo qué tanto esfuerzo se debe dedicar el UX ok en el en la etapa de diseño obviamente el diseño es la etapa del diseño es continuo no es un proceso que haces una vez y se acaba siempre estás aprendiendo del cliente y siempre estás mejorando tu producto el tiempo que hay que invertir para empezar no tiene sentido fijarse yo sé que todo el mundo tiene deadlines pero no tiene sentido fijarse una fecha o una cantidad de esfuerzo porque si si se llega ese tiempo y el producto no está el diseño no está lo suficientemente maduro te va a salir caro ¿por qué? porque si empiezas a desarrollar un producto mal diseñado vas a terminar retrabajándolo y el tiempo que le que le el lo curar de esto es que el costo del diseño es muy muy barato el tiempo que le metes a diseñar lo ganas 10 veces más porque si yo le meto un día a entender un problema y a diseñar una buena solución la cuando paso mi trabajo cuando entrego mi diseño al equipo de desarrollo que típicamente casi todas las empresas tienen un diseñador por 10 desarrolladores ¿no? ¿qué quiere decir? que el trabajo de un diseñador se viene multiplicando 10 veces porque los desarrolladores digo el desarrollo el equipo de desarrollo trabaja dos semanas por o sea son 10 personas trabajando a la par del diseñador cada cada vez que que diseñamos o que o que el diseñador trabaja diseñando un buen producto y que entrega un producto maduro al equipo de desarrollo se ahorra tiempo así que no escatimemos como equipo no escatimemos en el tiempo de diseño no escatimemos en el esfuerzo porque a la larga sale mucho más barato sale particularmente contra los retrabajos un proyecto bien diseñado no tiene tanto o no debiera tener retrabajo así que si eres diseñador pelea mucho con tu product manager o con tu product owner o con tu equipo de desarrollo buscando que tengan el tiempo suficiente para llegar a la solución correcta y déjales saber que si no es la solución correcta y entregas una una solución medio diseñada van a terminar con problemas de retrabajo y a la larga bueno casi inmediatamente va a salir más caro más más caro por en costo en tiempo en satisfacción del cliente en moral del equipo nos va a salir más caro perfecto Rubén pues muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos y compartir esto muchas gracias a todos ahí estoy viendo que bastante se quedaron hasta ahorita hasta las 8 de la noche por ahí a los que preguntaban les recuerdo el próximo el miércoles de la próxima semana más tardar debemos enviarles por correo las presentaciones y enlace a los videos enlace a las presentaciones y videos digo los vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube de revista SG y en el slideshare de SG pueden irlos espiando desde antes pero a más tardar el miércoles les mandamos el aviso y sus constancias también a más tardar el miércoles las enviamos por correo si se registraron directamente a la sesión y si no se están formando parte de una sede virtual asegúrense que el coordinador de su sede los incluya en la lista de asistencia para que les mandemos su constancia muchas gracias buenas noches a todos nos vemos en la próxima edición de este virtual espero que sea en abril de 2018 pero bueno les mandaremos un aviso para recordar super bien muchas gracias nos vemos gracias 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 Gracias.